¡Gracias! 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 Ha terminado su prueba María Rodrigo González con Pampero 16 En pista, Sema Hernández y Barguru montando a campera Preparada, bolero, prevenido, elegido PT Ronda J, montando a Hugo, ha conseguido 67,317 con el juez G, 66,707 con el C, 64,268 con el M, lo que hace una media total de 66,097.